Rutina de ejercicios, brazos definidos y pecho bonito Empezamos, nos colocamos para hacer la flexión y abajo y arriba Poco a poco copiando bien el ejercicio Venga que puedes Venga que ya estamos Última Y descansa Vamos a por la segunda serie 4, 3, 2 y 1 Venga, nos colocamos Y flexiones, subo y bajo Son 20 segundos solo Vamos que puedes Un poquito más Última Y descansa Vamos a seguir con las flexiones Esperaremos una modificación Iremos a un lado y al otro en diagonal Preparados 4, 3, 2 y 1 Nos colocamos Y a un lado Y al otro Junto Abro Junto Abro Venga Una más Y arriba Vamos a hacer la segunda serie Vamos a hacer la segunda serie en 4, 3, 2 y 1 Nos colocamos y empezamos de nuevo A un lado y al otro Vamos en diagonal Abro y junto Una más Y descansa Descansa Cambiamos de ejercicio Abrimos a un lado y al otro Pero recto Seguimos con las flexiones Venga, recupera 4, 3, 2 y 1 Empezamos de nuevo A un lado Y al otro Haz bien las flexiones Espalda recta Que trabaje el pecho Y los brazos Vamos Descansa Nos queda una serie de este ejercicio 4, 3, 2 y 1 Empezamos de nuevo Venga Abro Junto Abro Junto Sin parar Hacemos las últimas Abro Junto Abro Junto Una más Y descanso Vamos a cambiar de ejercicio Vamos a bajar Estiro Y arriba Venga Nos colocamos Abajo Estiro Arriba Venga Abajo Estiro Y arriba Sigue así Venga que puedes Arriba Una más Y descansa Nos queda una serie de este ejercicio Así que vamos 4, 3, 2 y 1 Nos colocamos Y empezamos de nuevo Abajo Estiro Y arriba Abajo Estiro Y arriba Sigue así Venga que puedes Un poquito más Hacemos las últimas Y descansamos Recuperamos unos segundos Y vamos a por la segunda ronda Empezando con las flexiones normales ¿Estáis preparados? 4, 3, 2 Nos colocamos Y abajo y arriba Venga Abajo Abajo Son 20 segundos Venga que ya queda menos Vamos Y descansamos Recuperamos Y segunda serie de este ejercicio 4, 3, 2 y 1 Flexiones normales 4, 3, 2 y 1 Descansamos Y vamos a por la segunda serie Respira 4, 3, 2 y 1 Venga Venga Abajo y arriba Abajo y arriba Sin parar Venga que puedes Vamos Un poquito más Y descansamos Venga Aguantamos unos segundos Recuperamos Cogemos aire Y cambiamos de ejercicio Pero seguimos con las flexiones Venga que puedes 4, 3, 2 y 1 Nos colocamos Y en diagonal Abrimos Y cerramos El brazo Abre a un lado Y atrás Abre a un lado Y atrás Venga Descansamos unos segundos Y vamos a por la segunda serie De este ejercicio Nos queda muy poquito Va 4, 3, 2 y 1 Empezamos de nuevo Abrimos a un lado Juntamos Abrimos al otro Juntamos A un lado y al otro Venga Vamos Venga Que puedes Abajo Descansamos Y cambiamos de ejercicio Vamos a abrir A un lado y al otro En paralelo Venga va 4, 3, 2 y 1 Nos colocamos Abro a un lado Y al otro A un lado y al otro Sin parar Hasta que suene la señal Venga La última Y ahora si Descansamos Venga Recupera Nos queda poco Venga 4, 3, 2 y 1 Y 1 Segunda serie Abro a un lado y al otro Sin parar Si no puedes Hazlos un poquito más lentos Vamos a por las 3 últimas 1, 2, 2 y 3 Descansamos Recuperamos unos segundos Y vamos a cambiar de ejercicio Abajo y estiro Y arriba Abajo, estiro y arriba Preparados 4, 3, 2 y 1 Nos colocamos Nos colocamos Abajo, estiro Arriba Abajo, estiro Y arriba Venga Vamos, última Y descansamos Nos queda una serie de este ejercicio Y se acabó Venga, que esto está hecho 4, 3, 2 y 1 Nos colocamos Y abajo, estiro Y arriba Abajo, estiro Y arriba Sigue así Y ahora sí Descansamos Y vamos a acabar aquí Pero vamos a hacer una serie de flexiones de regalo Las flexiones normales 20 segundos ¿Sí? Venga Recta final 4, 3, 2 y 1 Nos colocamos Y abajo y arriba Venga Las que puedas Últimos segundos Abajo Hacemos la última Y ahora sí Descansamos Y listo Bueno, esta ha sido la rutina de hoy Podéis seguir haciendo más repeticiones O hacer otra de mis rutinas Os espero en Facebook Twitter Instagram Y también en la web de GymVirtual.com Donde tenemos los calendarios de entrenamiento Ánimo Y nos vemos en la próxima rutina